¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Vamos a pasar a unos anuncios que llegaron Bueno, aún no, más o menos tengo una idea de qué se trata De hecho, por ahí vi que era un reporte de problemas otra vez Y algún mensaje de parte del equipo de Final Fantasy Brave Exvius Entonces vamos a pasar de inmediato, estos no son avisos parroquiales ni mucho menos Simplemente, bueno, pues vamos a ver de qué se trata Un nuevo reporte de problemas Ha habido un problema con el logueo de las cuentas de Google Fue lanzado con... Algunos jugadores perdieron sus cuentas originales O sus dispositivos Y tenían que iniciar el juego como una cuenta de nuevo invitado Con una nueva cuenta Sin embargo, hemos asistido o hemos ayudado a que los jugadores Recuperen sus cuentas originales Haciendo una... ¿Cómo se llama combinando? Binding Este, un... Se me fue la palabra, pero bueno Este... Sus cuentas de regreso a Facebook O sea, si linkeabas tu cuenta con Google y no se podía o tenías algún problema Bueno, pues ahora te están dando la oportunidad de regresar a tu cuenta antigua ¿No? A la cuenta que ya tenías en Facebook Recuerda que solo puedes tener vinculadas La palabra solo puedes tener vinculadas Tu cuenta de Brave Exvius a una sola cuenta Ya sea o de Google o de Facebook Entonces... Y si hacías la desvinculación de Facebook para pasarte a Google Bueno, pues ya no podías regresar Entonces, aparentemente, bueno Ayudaron a los jugadores que tenían problemas O que de alguna manera habían perdido su cuenta A regresar a Facebook ¿No? Entonces, bueno Este problema ha sido resuelto Para jugadores que siguen presentando este problema Por favor, contacta a Soporte No estás más humildes Disculpas para cualquier inconveniente causado Gracias por su entendimiento Bueno Esto a mí no me pasó Me pasó algo un poco extraño Cuando cambié de teléfono Cambié de dispositivo Y intenté vincular Más bien, intenté Bueno En iOS como funciones Que nada más conectas el nuevo dispositivo Y automáticamente Todo lo que tenía registrado en el anterior Se pasa al nuevo Me pasó algo curioso Con Brave Exviews Que no... O sea, intentaba O cuando entré Por primera vez En el nuevo dispositivo No me parecía la opción De entrar al juego De hecho Bueno, me parecía Una opción como de Como de entrar Sí, exactamente Como si fuera un invitado Podía nada más accesar Vía una cuenta de Google No podía accesar A mi cuenta de Facebook Lo que tuve que hacer Fue borrar la aplicación Ojo, esto no estoy diciendo Que les sirva a todos Esa fue mi experiencia Así porque no van a decir Es que Seifer dijo Que si lo hacías de esta manera No Esa fue mi experiencia No podía loguear Entonces borré la aplicación Desde el nuevo dispositivo La volví a descargar Y ya una vez que la descargué de nuevo Lo único que hice fue de nuevo Entrar como si fuera O sea, de manera manual Digamos Entrar a mi cuenta A mi cuenta de Facebook Y ya automáticamente Descargó todo Y ya me reconoció Todo lo que ya tenía No, no En realidad no tuve problemas Es cierto que mandé Un mensaje a soporte Me tardaron No mucho Me tardaron como un día Más o menos En contestar Probablemente haya sido Menos de 24 horas La verdad es que fue Bastante rápido No, no es cierto Ya me acordé Fue poco más de un día Yo lo resolví Al día siguiente Y no tuve ya ningún problema Me contestó soporte Y me dieron esa explicación O me dieron esa opción De borrar los datos Del dispositivo nuevo O sea, borrar la aplicación Básicamente lo que hice Y con eso fue Para mi más que suficiente Entonces Pues te lo dejo a ti Por si tienes algún problema Para Porque he estado leyendo Sobre todo en foros Que algunos tienen problemas Para ingresar a sus cuentas Con esto de la vinculación De las nuevas De la nueva opción Que es Google Y luego tenemos Una actualización de estado Del equipo de operaciones Creo que esto es un poco Más importante Gracias por jugar Final Fantasy Brave Exvius Queremos agradecer We would like to Perdón Queremos extender Nuestras más profundas disculpas For the Frustrators Players Para los jugadores Frust Sí Frustrators Frustrations Ok No sé si Traducirlo como Frustrators Frustrations Ok No, no me da mucho caso Pero Lo entiendo Como que queremos Extender nuestras más profundas disculpas A los jugadores frustrados Pero no de frustrados De duda Sino más bien Molestos O incomodados Por la situación del juego Quiero yo pensar Que hayan experimentado Los problemas Encontrados después Del release Después de la salida De la versión 3.4.0 Sí Sí, o sea Se vean frustrados De 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 Molestos ¿No? Más bien Lo siguiente Es una lista de problemas Que se han Que han sido arreglados No, que serán arreglados En la próxima versión El 28 de febrero O sea Hoy estamos a 25 Prácticamente El próximo Miércoles ¿No? Así es El jueves Perdón El próximo jueves Jueves 28 de febrero La vinculación O desvinculación Con cuentas de Facebook Y Google ¿No? Que es lo que Platicábamos hace unos momentos El El reloj De 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 Cuenta regresiva Para los orbes de arena No sabía que Alguien tenía problemas Con esto Ah Bueno Sí, de hecho Pues ¿Cómo? O sea Aparecía y ya no aparecía ¿El reloj? Eso sí Yo no O no me había fijado O ya ni me acordaba Si es que había Algún nuevo O Lo implementaron Y después ya no Bueno, eso sí ya no entendí Ok Bueno Los UE Recuerden que son estos Pues Los botones O toda la máscara ¿No? Que aparece en el juego ¿No? O sea El UE Es como No sé cómo explicarlo Pero bueno En Final Fantasy XIV Por ejemplo Tu UE Es Tus datos de jugador Tu HP Tu MP Ese tipo de cosas O sea Todos los datos De la interfase Digamos ¿No? Así lo entiendo Yo al menos Entonces problemas De la interfase O relacionados Con el logueo De Facebook Y Google Supongo que es esto Que yo tenía ¿No? Este problema De que no me permitía Accesar vía Facebook Sino nada más Exclusivamente O sea De hecho Aparecía el botón En oscuro Ni siquiera estaba Como la opción De tocarlo O de iniciar Vía Facebook Sino nada más Exclusivamente Aparecía Google ¿No? Los problemas Causados Por los crasheos De la aplicación O O Este O Que se cierre O De manera forzada Durante algunas Escenas Supongo Que esto Se refiere No sé si a escenas De Por ejemplo De Unidades CG O De O De O De De Espers No sé si a eso se refiere O a otro tipo de escenas A mi la verdad Es que Ya casi no se me ha crasheado La verdad es que O se crashea ya muy poco O si se me ha crasheado En la última semana Un par de veces Eso es lo que yo he sufrido Sin embargo Si me sigue apareciendo Por ejemplo De que Unidades O de que O que hubo un error Y se cierra el juego ¿No? Y lo abres No sé si cuente como crasheo O sea Porque no es de que Pum Se cierre Sino A lo mejor Es un cerrado forzoso A lo mejor Eso sí es lo que he vivido Más que crasheos Entonces bueno De alguna manera Pues sí También me he visto afectado También queremos advertir Los siguientes problemas Y seguiremos trabajando Para Para darles arreglo En futuros Actualizaciones Por ejemplo El El botón de salida Para Redes sociales O para cuentas De redes sociales No sé a qué se refiere A este Los prompts O las barras De descarga O del tamaño de descarga Tampoco sabía Que había algún problema O simplemente Que ahora están apareciendo Pero pues eso De hecho no me parece malo Es un poco molesto Porque ya para cualquier cosa Esta Aparece esta Esta barra Con los kilobytes O los Sí sobre todo Creo que son en kilobytes De descarga Entonces es un poco molesto Pero al final Creo que es útil Creo que prefiero saber Cuánto se va a descargar Que no saberlo Que la lista De amigos No se actualice Esto sí es O sea Pero ya llevamos Con esto Yo creo que ya va Para un año Creo que desde la salida De unidades De siete estrellas Si no mal recuerdo Con el banner De Final Fantasy VIII O por ahí O sea Por lo menos O sea No estoy muy seguro Cuando salió ¿Salió en noviembre? No ¿En noviembre? Sí Entonces No 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 Sin arreglarlo Yo me acuerdo Que por ejemplo En Japón Recuerda que a mí no me gusta Hacer este tipo De comparaciones Pero bueno Nada más Sí como referencia Porque en ese momento Como salió El banner de Final Fantasy VIII Pues jugué O empecé a jugar La versión japonesa Y por esta situación De que no se refrescaba O que Incluso podías agregar O bueno Te aparecía la opción De agregar Usuarios O amigos Aunque tu lista Estuviera llena No sé si actualmente Sigue este problema La verdad es que Yo ya llegué Al límite de amigos Entonces A mí ya Por default No me aparece ninguna Ni solicitud Ni opción A agregar A alguien más Dice que Sinceramente Apreciamos Todo su Retroalimentación Para ayudar A mejorar El estado del juego Y tenemos Y tenemos El siguiente plan Para expresar Nuestra gratitud Nuestro agradecimiento Por su apoyo Continuo Así que nos van a dar Un ticket De selección Un ticket Un ticket Un ticket Esto porque lo comento Bueno pues porque En la versión japonesa Si ya creo que No lo terminé de decir Pero en la versión japonesa Les dieron Diez tickets Diez tickets O sea te regalaban Prácticamente la unidad Que quisieras Claro por supuesto Que estuviera dentro Del pool De selección Por lo de los amigos Entonces aquí nos dan Uno Ok ok No me gusta comparar Son juegos distintos Y está bien Todo lo que sea gratis Es gratis Pero Pero un ticket Por toda la bola De problemas Que hemos venido Acarreando A lo largo De estos meses O sea Repito Lo de los amigos De hecho estaba revisando A ver si Veía El evento De Final Fantasy 8 Que si no me recuerdo Es más o menos Cuando hubo Este problema A ver Aquí aparece Squall Pero Pero no No veo Main Trivia No User No No me acuerdo Thrustmaster Fusion Awakening Ah Necesitaría revisar Cuando fue Este evento Pero Physical Attack Rare Summon No Digo Rare Summon Equipamientos No Stats Evento Bueno no importa En fin Estoy seguro Que si fue hace Por lo menos Si no un año Pues si por lo menos Ya lleva bastantes Bastantes meses De que Del No Fue este año No imposible No 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 Si fue Ya me acordé Fue después Del aniversario Y el aniversario Fue en julio Entonces más o menos Habrá sido por agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Bueno pues seis meses Por lo menos Si llevamos con el problema De la lista de amigos Luego Gratuitamente Nos van a dar Semanal O cada semana Una invocación De diez más uno Comenzando El cuatro de marzo Del cuatro Al diez de marzo Luego del once Al diecisiete de marzo Del dieciocho al veinticuatro Y del veinticinco Al treinta y uno De marzo Pues está muy bien Está O sea gracias Y que bueno Pues son cosas gratis Pero bueno Ahorita llegamos a mis A mis conclusiones No a mis conclusiones Sino a mi A lo que yo O la idea O el feeling El sentimiento Que me da O Vamos a ver Dice Estos problemas Han sido Resueltos En la En la versión 3.4.3 La salida La aparición De advertencia De que Ya existía Unos datos O un Que ya existía Una cuenta O unos datos De la cuenta Ok Antes de cargar Un lazo Una cuenta O enlazar una cuenta Que no aparecía De nuevo Cancelando Esto tampoco Sabía que ocurría Pero bueno Pues ya está arreglado Scrolling banners Ah Que lo que los Los banners De Cuando tú Los movías ¿No? Hacia arriba Pues o bueno Los desplazabas En la parte En el En la Parte de arriba ¿No? Al lado derecho En la esquina Del lado derecho O sea Vestos ¿No? Que creo que ya no están Así estos Bueno Esto Supongo que esto No lo podías hacer ¿No? Había problemas Al hacerlo Bueno Da igual ¿Qué más? ¿Dónde carajos Me quedé? Dos Scrolling Ajá Textos Bueno Problemas de lenguaje De texto Y problemas Visuales ¿No? Como por ejemplo De que no apareciera Esto del Cofre ¿No? Del cofre Bueno Cuando abrías algo Se veía todo Como Pues como Mal hecho Se veía como Hay algunos Este Como roto Básicamente El que faltara El botón De la tienda De paquetes Lenguaje O idiomas Incorrectos Bueno Han sido Desplegados En la opción De la pantalla De logueo El banner On top Del vortex No sé Bueno Si es del vortex Donde No Por ejemplo Donde ahorita Aparece El El Estamporonga ¿Cómo se llama? El del banner No es cierto El del evento De raid Que no aparecía Correctamente Algunos De las noticias No se No se veían Adecuadamente El que la aplicación Se forzara A cerrar Cuando Cuando accesabas Al coliseo Para usuarios Que hayan completado Todos los niveles Previamente Esto A alguna ocasión Me pasó Si Los precios De los paquetes No se También me pasó De que no se No se apreciaran Correctamente De hecho Aprecian en ceros Que todo el mundo Hacíamos la burla De wow Que baratos Están Pedimos por su paciencia Mientras nuestro equipo Resuelve estos problemas Justamente para mejorar La calidad De tu experiencia De juego Si tú tienes Cualquier pregunta O encuentras Cualquier otro problema Que no esté enlistado Aquí Por favor Contacta Al área de soporte Una vez más Nuestras más sinceras disculpas Por cualquier inconveniente Causado Apreciamos Y valoramos Su entendimiento El equipo De Final Fantasy Brave Exvius Bueno Fan Festa Esto que es Fan Festa Choice Collection Dice Presentando Un nuevo paquete De la Fan Festa Choice Collection Ombra Black Para conmemorar Las nuevas unidades De las Fan Festa Cada Cada paquete De Fan Festa Choice Collection También incluirá Un ticket de selección Este evento Este paquete Comenzará su venta El 25 de febrero Hasta el 26 No te pierdas La oportunidad De cambiar Por una unidad De 5 estrellas De tu elección De la colección De la Fan Festa Bundle Collection 10 unidades ¿Qué? Ah 10 tickets De selección De 5 estrellas Son requeridos Para Hacer Una invocación Esto si No me queda muy claro 10 tickets De selección Son requeridos Para realizar ¿Qué les parece Si una vez Que salga El paquete Lo revisamos Y vemos De que se trata Porque no me queda Exactamente muy claro Probablemente sea Un paquete Igual que El que acaba De salir Que cuesta Creo que Alrededor de 40 o 45 euros No tengo idea Pero pues vamos No me Pues por supuesto Bueno yo no lo compré Ni me llamó la atención Y entonces este La verdad No le doy importancia Hasta que salga A menos que sea Para comprar con lápiz O yo que sé ¿No? Pero bueno ¿Qué les parece Si mientras hacemos Esta invocación En lo que les digo O sea Está bien Está bien Que hagan Que nos den O sea Que nos den Cosas gratis ¿No? Como el ticket De selección Un ticket De selección Que nos den Estas invocaciones Pero el problema Es que no se resuelve Con eso O sea El problema Es que han Dejado Y dejado Y dejado El juego A manera De De calidad De vida Con esta Innumerable cantidad De bugs Es cierto Que algunos Son más molestos Que otros Hay unos Que de verdad O sea Te impiden jugar Estuve leyendo Sus comentarios Que hay muchos Que ni siquiera Podían terminar Por ejemplo La historia de Ignacio Ese tipo de cosas Me parecen Mucho más severas Me parecen Incluso hasta Que de verdad Puede hacer Que un jugador Deje el juego Pues si no Puedes seguir jugando Pues obviamente Lo puedes dejar Y se han enfocado Más en Darnos cosas 100 lápiz 30 lápiz 200 lápiz Como si De esa manera Ya 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 Ahí está su dinero Ahí está su recompensa Y ya dejen Olvídense del problema Aunque el problema No lo podemos olvidar Porque sigue ahí Entonces Les ha costado trabajo Y hay cosas Como repito Como el hecho De que la lista De amigos No se refresque Que han durado De verdad O sea Ya llevan meses Con eso Independientemente De la falta de contenido Que obviamente Eso bueno Es O sea Falta de contenido Por ejemplo En cuanto a Trials O sea Ya el último Fue el de Dolls Que ya También tiene Desde el año pasado No No como que Se siente como si No les importara El juego Y como obviamente De hecho hay un video Que les recomiendo mucho De Nomidor Les recomiendo que lo vean Él pone en la lista O pone Como ha sido O Realmente si Brave Exvius Está en problemas Y él explica Que bueno Él también dice Que antes que nada Él dice Que no son cifras oficiales Ni mucho menos Esa es lo que La percepción Que él tiene De los datos Que él ha encontrado Realmente el juego En lo económico Está Muy muy estable Si bien es cierto No es dentro del tope Mucho Bueno No tanto en la versión global En la versión global Creo que está un poquito Más arriba Creo que está dentro De los 10 mejores Y creo que en la versión japonesa Está dentro de los 50 O al revés Una cosa así No me hagan mucho caso El hecho es de que De dinero No está mal Mientras el juego Siga ganando dinero Lo demás Seguro que A ellos no les importa No es que no les importe Simplemente Pues tienen prioridades Finalmente es un negocio Y su negocio Es ganar dinero Con el juego O sea El juego es el medio El fin ¿Cuál es? Pues ganar dinero Entonces El problema no es tanto No es tanto Los premios Que repito Los agradezco O las recompensas Sino O como La manera en que lo están manejando Simplemente lo que me encantaría Es que el juego fuera de nuevo estable Que tuviera De nuevo ese contenido En cuanto a trials Ese tipo de cosas Y sobre todo Y más importante Pues que esté Lo más estable Y lo más jugable Y que sea divertido de jugar Y no que te entre la frustración De que ni siquiera Lo puedas jugar Entonces El juego Yo creo que va a seguir durando Mientras siga ganando dinero Seguirá durando Eso me queda claro Simplemente El hecho Es que Podemos encontrar O Lo que eventualmente ocurrirá Es que hay una rotación Más De jugadores ¿No? O sea Van a seguir buscando La manera de encontrar Nuevos jugadores Que sí Que los nuevos jugadores Gasten dinero Y todos los whales Y todos los que Van básicamente A encontrar nuevos whales O nuevas personas Que sigan Gastando cantidades Absurdas O no absurdas Pero las cantidades De dinero Que suele gastar Alguien que realmente Le dedica Dinero a este juego ¿No? Entonces En mi opinión No está mal Pero pues sí me agradaría Y además O sea Este tipo de mensajes Llega después de meses De meses De silencio ¿No? Entonces Pues ¿Qué les digo? O sea Yo ya les había dicho O les había hecho sentir O les había compartido Mi sentir ¿No? El juego Hay cosas que me parecen Divertidas Como la historia ¿No? Repito Como Sí Bueno Pues Algunas Algunos eventos ¿No? Pero Mi hit nunca ha sido Obtener una unidad ¿No? O sea O muy pocas veces O sea Han sido unidades Muy muy específicas Como Skull Como Bueno Ahora supongo Que estoy esperando Bueno Que espero A Axtar A Eris Pero Realmente Ese nunca ha sido Mi hit Entonces Porque siempre Les dejado Como de lado El gacha Que aparentemente Pues es como Lo más importante Porque es lo que más Les deja dinero ¿No? En cuanto a lo demás Pues Pues era lógico ¿No? Que en algún momento El juego Se estancara Pero Pero pues Tampoco veo Como ese ánimo De querer Atraer Entonces Todo lo que nos dijeron Que iba a venir Que si iba a venir Los trials Para unidades De cuatro estrellas O yo que sé O contenido O sea Ya todo es Todo es al azar Todo es suerte Todo es O sea Como el El O sea Refiriéndome Por ejemplo Al castle Al castillo ¿No? O sea Ya o sea También De pronto Ya es O sea Solamente para obtener Una mejora ligera ¿No? Del 5% Como ahora Las nuevas rarezas De habilidades Y Y a ver ¿No? Si entre Te sale la unidad La habilidad rara Y además Que te salgan Otras buenas habilidades Porque si te sale Puro Puras habilidades De 5% O que nada tengan que ver Con lo que estás armando O sea Si es una katana Pues no sé Daño físico O ataque O HP O sea Te puede salir magia Te puede salir El espíritu Que pues no sirve ¿No? Entonces todo este tipo de cosas Pues frustran Enojan Bueno Porque sientes que no avanzas Que sientes que es mucho De estar repito y repito Lo cual bueno No es que sea malo Porque bueno Todos los RPG son así Sin embargo Yo me pongo a pensar ¿No? De pronto bueno Si realmente vale la pena El esfuerzo De estar haciendo Todo el castillo Pues simplemente nada más Para obtener una ligera mejora Y a ver Si es que realmente Me sale algo mejor Que lo que ya tenía ¿No? En realidad Ahora lo estoy usando Pues simplemente para Unidades Digo para Para equipamiento viejo ¿No? Entonces Pues vamos a ver Este es el ticket nada más Para Para ver que Este es el que dieron El día de hoy Ah mira Mi primer Ignis Ajá Muy bien Lo voy a guardar ahí Porque Pues creo que necesitaría Otro para Pero bueno Que bueno Ya por fin salió Salió el Salió el muchachillo Creo que Ignis Food Nuts Digo Nuts Creo que si no No Bueno Muy bien En fin Pues de aquí abajo Tus comentarios Cuál es tu sentir Cuál es tu pensar Con respecto a A estas decisiones ¿No? Si crees que los Con estas recompensas O con estas disculpas Es más que suficiente O sea 44 unidades Que son las 10 unidades Bueno Las Las Cuatro invocaciones De 10 más 1 Más Un ticket de selección Si con eso Tú te sientes Más que Más que compensado O independientemente Si te sientes compensado Pues Cuál es tu preferencia Así que arreglen Los bugs Todos los errores Del juego O Simplemente tú puedes Vivir con estos Bugs Porque realmente En tu juego No se ha visto Tan afectado ¿No? Recuerda dejar aquí abajo Tus comentarios Y pues nada Por lo pronto yo me despido Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y compartir este video Yo fui Safer Y hasta luego Chau Chau